Última voz, Última voz Fijate esta rima, no puedes representar sobre esta tarima Yo te voy a partir al medio, vos no tienes criterio Sin ningún misterio rompro tu promedio de autoestima Tienes escrituras para montón Esta rima es pura, con locura e improvisación Si yo lo hago, no tengo escritura Sino que tengo métrica más pura para darte en el mentón Deepo, te voy a corromper las rimas enseguida Ahora mi hermano vas a entender Rompe mi promedio en el medio, yo te asedio en el misterio Y yo no te rompo nada porque no hay nada que romper Mira, y así te vas a ir como descoloca Te voy a matar enseguida, loco, mamafoca Enseguida te digo como la rima recoloca No soy Superman, soy Batman, Tommy Robbie Anda a comprar la coca Mira, y así te vas a ir, voy a fluir sobre el beat Mira, como horas sueltos, el elixir Sin exigir el síntesis del MC No podés hacerlo, vos sos cabe Yo soy la cabezona del frenesí Mira cómo te lo hago, si en tu caso es trago Si no te tomás este trago Porque en realidad, ahora enseguida lo embargo Te tomás este trago Pero en mi hermano, el trago de la vida siempre es amargo Mira, y así lo largo, como si fuera En realidad, ahora enseguida Yo soy Lerona y Cravo, soy Titán Yo en volcán te derrito Enseguida te digo mi hermano, así yo lo confío No sabía como ahora no te mito Tiene la barba minita, yo tengo una liga de pancitos Mira, enseguida te digo vas a transpirar Si conspiras, mira las rimas que puedes inspirar Pero me parecen rimas que sonan más fuerte Vas a aspirar las rimas y te va a pegar más fuerte que la merca Mira, y vas a quedar más duro Te juro que perduro en oscuro No podés hacerlo si yo soy cianuro Te juro que en esta mierda te voy a destrozar Si no afita esta loquita hoy se va a doblegar Ante mis pies, mira enseguida como no lo ves Te voy a mostrar lo que es la fluidez Pero en realidad te voy a decir que lo hago muy bien Y hoy te voy a pegar más de mi corca Es en tu puta cien Esto va tranquilo del freestyle Vos querés representar solamente, sos un guy Me dice que es el trago amargo si yo no te embargo El alcohol es amargo y es lo más rico que hay Así se contesta, brother, esto va con suelo Quieren hacerlo, no representan ni acá en el cielo Vos decís que sos un volcán, yo soy el titán Y vos sos un volcán bajo este lago de hielo Así se contesta, ahí la tenés, no sé qué haces cara Quieren hacerlo en el freestyle, va ahí que atrás Este dice que le pega el compás y no va atrás Yo me doblego para decirte, sos raperos, no rapees mal Mala rima, rapeas muy mal Pero bueno, te iba a romper el orto en la instrumental Ves como yo te rompo la testa Así se contesta, si quieren hacerlo en el freestyle Durado, tres, dos Paso en el campo